Con un evento para recaudar fondos, integrantes de la comunidad LGBTQI+, de Chiapas, empezarán la organización del PRIDE, el Día del Orgullo Gay, que cada año va sumando más adeptos y que en su edición de 2022, conjuntó a más de 4 mil personas. En estos últimos años, la marcha de orgullo LGBTQI+, en Chiapas, pasó de cientos a miles. Ya el año pasado observamos más fácil, a grosso modo, más de 4 mil personas participando. Esperaban al contingente más de 2 mil jóvenes en el Parque Central. Para este 2023, ya sin restricciones por la pandemia, se espera que sea multitudinaria y por ello, la Red por la Inclusión de la Diversidad Sexual requiere recursos para la visibilización de las acciones a desarrollar, en donde, además del apoyo humano, requieren recursos para hidratación, sonido, escenario, publicidad y más. Porque todos los años la marcha genera gastos, gastos, hidratación, todo lo que tiene que ver con luz y sonido, para el lugar en donde inicia la marcha, en donde cierra la marcha. Y tenemos personas aliadas que son parte de la red y que nada más, muchos, algunos sí son partes que tienen mucho tiempo que somos parte de la red y hay otras personas que nada más nos ayudan durante el periodo de la marcha. Donaciones y vinculación con empresas e instituciones ha sido la vía para obtener recursos o bien, con el dinero de los mismos activistas. Sin embargo, ahora por la magnitud, es necesario el financiamiento al cual se comienzan a sumar empresarios. Por ello, realizarán un evento de recaudación el 15 de abril en el restaurante La Chipotona, con un costo de 100 pesos por persona. Nuestra intención de apoyar a este movimiento es tener un espacio en el cual la comunidad se sienta libre, se sienta protegida y sobre todo, brindemos la misma atención que todos y cada uno de nosotros nos merecemos, porque nos tomamos como una persona todos igual. Además de la marcha que se realizará en Tuxtla, que aún está por definir la fecha, para este año se espera que Chiapas reafirme su liderazgo en número de réplicas en los municipios. Chiapas es de los estados que tienen más marchas a nivel nacional. El año pasado fueron 15 municipios. Este año todavía igual, está San Cristóbal, Tapachula, este año creo que por primera vez va a ser Chiapas de Porto, etc., 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 somos muchos. Samuel Revueltas, alerta Chiapas.